Gracias, señora ministra, por la contestación. Pero tenemos que ser muy serios en el tema que estamos tratando. Digo serios y concisos, porque si no, convertimos esto en un hablar por hablar. Y esto no es el programa este de la cadena SER, que a las dos de la noche es hablar por hablar. La situación de los jornaleros es grave, gravísimo, igual que otros sectores de trabajadores. No solamente ya los jornaleros, sino veamos también el tema de la hostelería, la construcción. Es verdad que se ha convertido en la ley de la selva, donde no se respeta casi nada. Eso es cierto en el campo, casi nada. En Andalucía solamente cobra el socio agrario y en Extremadura el 40% de todos los inscritos en la seguridad social. 40%. Si tú sí hay gente desprotegida en el campo andaluz y extremeño, 40%. Eso 200.000 personas. Después tenemos que hablar de que cuando hablamos del tema de la peonada, ya hay constancia de que hubo años que se eliminaron todas. No recuerdo exactamente, 93, 94, 95, que todavía hubo un periodo de sequía larga y se eliminaron las peonadas todas. No es una petición que yo haga ahora totalmente distinta a la que se ha venido haciendo en otras situaciones. Hay que eliminarlas todas. Porque las 20 peonadas, rebajarlas a 20 o a 15 o a 30, significa que gente se quedarán sin poder cobrarlo. Sin poder cobrarlo. Por lo tanto, hace falta eliminarlas. No pasa absolutamente nada, porque nosotros cotizamos nuestra propia seguridad social. No hay ninguna pérdida. Y cuando vamos a trabajar campo, pues evidentemente, como las peonadas sirven también para cuando te jubiles, pues tú las pides. No se… Sí que se declaran todas. No hay ninguna pérdida. En el campo no hay ninguna pérdida económica con quitar el tema de las peonadas. También decir, ministra, que los jornaleros cobran 426 euros. Pero desde el 2010, ¿eh? Desde el 2010, ocho años cobrando 426 euros. No eso tiene un céntimo. Porque el IPREM no se actualiza. El IPREM ahora mismo está, creo que está en 531,52 y está desde el 2010. Antes estábamos vinculados al salario mínimo. Pero como el salario mínimo sube un poquito, muy poquito, pero sube, pues para que no subiera el salario, el paro de los pobres, de los jornaleros, se creó el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples. Se creó el IPREM, que es el salario mínimo de los pobres. Decir también, ministra, que es muy importante, que 35 peonadas no solamente es, también son 53 para los jóvenes. Y como comprenderá en el campo, cuando una persona es joven y no vicio, los empresarios no nos quieren que trabaje, porque quieren a la gente que están especializados, que saben trabajar. Y los jóvenes y las mujeres son los más discriminados. Si se le siguen 53 a los jóvenes, fíjese usted la situación, 53 a los jóvenes y 35 al resto. Y después también decir que la pérdida de jornales no hace falta el estudio último. Si ya estamos viendo que en Castilla-La Mancha, en Extremadura, un 50% casi en la BID. Si estamos hablando en Andalucía, el foro que analiza el tema de las pérdidas ya está diciendo que sobre un 20% en Andalucía y también un 30% en Jaén, o sea, estos datos los vamos teniendo ahí. Si tú le aplicas un 30% a los jornales, que son 15 millones de jornales, lo que puede dar Jaén en la aceituna, 15 millones de jornales, y otros 15 que da la uva, lo que es la BID, vemos que baja hasta un 50 y un 30% puede analizar los millones de jornales que se pierden. Por lo tanto, yo creo que lo que hace falta es no regatear, no estamos en el mercadillo, ministra, de verdad, no estamos en ningún mercadillo, no estamos en unidad. Hace falta eliminar el requisito de la peonada, sobre todo este año por el tema de la sequía. No pasa absolutamente nada porque no hay pérdida, porque no hay picaresca. También ha dicho el responsable en Andalucía para evitar la picaresca. No, picaresca no. En los jornaleros no hay picaresca. En los jornaleros de jornalero hay pobreza, hay dignidad, hay coherencia y, sobre todo, hay una lucha histórica del pueblo andaluz por tener trabajo, por tener dignidad, por tener coherencia. Y los gobiernos, los gobiernos que hemos tenido en Andalucía y hemos tenido en España no han tenido la valentía política de afrontar el reto que necesitan los jornaleros, que es la reforma agraria, que es la tierra. Una persona que tenga 40 o 50 mil hectáreas bajo una linde es un insulto a la inteligencia de los seres humanos. 50 mil hectáreas. ¿Ustedes cuánto cobra la duquesa de Alba por tener tierra? Tres millones de euros. Tres millones de euros cobra por tener una foto aéreo circulando, fotografiando la tierra. Y, sin embargo, ese pérdido rico no se le critica porque no hacen nada ni por la industria, ni por el trabajo, ni por el futuro de esta tierra. Y, sin embargo, los jornaleros con los 426 euros se ponen la mano en la cabeza a alguna gente. Pues no ponerse la mano en la cabeza, porque los jornaleros y las jornaleras hemos sembrado los joribos. Hemos trabajado la tierra, nuestros padres, nuestras abuelas embarazadas, trabajando los campos. Hemos levantado los campos. Y hace falta dignificarlo, ministra. Lo tenemos que dignificar por el bien de todos. Y yo creo que tú también comparte mi opinión. Hay que dignificar la vida de los jornaleros. Nada más y muchas gracias. Gracias.